¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A pesar del salto de la W Es hiper largo Y además mete slow, ¿sabes? Intenta perder la menos vida posible Le pitamos a esta, sí Y con la EVE le va haciendo daño al del medio Lo malo es que ahora para matar a este Pues te quedan los básicos, nada más ¡Vámonos! ¡Muérase, perro cabrón! Deforme, tiene usted dos cabezas No sé si se habrá dado cuenta ¡Muérase! ¡Vámonos! Tienen talilla en mid Talilla lo bueno es que si le hago un buen gang No debería poder escapar, ¿eh? A menos que me he metado una buena W o algo Talilla puede hacerse pill de 1 con la W Pero no de 2, ¿sabes? Si a la que tenga el carapulpo El nivel 6 y la R Si yo le entro Por un lado o por otro la mataremos, ¿sabes? Así que Esperemos que se le ve rápido a ese cabrón Y esto de momento me lo agarro yo Me da bien Igual hasta el intento ahora tocar un poco los cojones La verdad es que Darius es mejor Darius es más fácil Porque ahora mismo Riven me puede apoyar el ganko de puta madre Pero el carapulpo no tiene mucha cosa, ¿eh? Para apoyarme el gank La verdad es que Podría llegar a matarla Pero bueno, yo con el red No debería ni necesitar mucha ayuda esta tía, ¿eh? Vale, vaya si ya Vaya si ya Está muerto, ¿eh? ¡Uh! ¡Eh! ¡Vale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ha fallado, Pajira! ¡Ha fallado, pedazo de guarra! Ha fallado, mi amiguito Si le metía ese nocap y se iba Nos sacábamos el doble, ¿eh? Cago en su puta madre, tú Bueno, está bien Espere a que Metiese el chinozao la E Digo, así flaseo Lo dejo en la torre y se muere El flaseo detrás Que eso debería haberse sido Su finiquito Pero me falló la pajera Bueno, está bien Ah, ya veis el daño Que le hemos metido a Darius Con la bomba y tal Es que mete un daño Tremendo, tío Terrible, diría yo Es terrible Terrible Y ahí estos bichos Te lo hacen de puta madre Hace así ¡Pum! Mira Ya está los pequeñicos hechos ¿Habéis visto? Vale, me lo llevo yo Este igual le puedo meter Otro gank, ¿eh? A ver, primero Vamos a farmear un poquitín Lo que no puede hacer, sobrinillo Es olvidarte de farmear Y quedarte bajo Entonces sí que nos hace Una puta mierda De hecho Seréis buenos junglas Cuando aprendáis el Tener un cierto equilibrio Entre el farmeo y los gankeos ¿Eh? Es importante Hay campeones de farmear más Y campeones de De campear más las líneas Entonces digamos Digamos que Tristan A un punto medio ¡Pum! Vale, bien Vale, tiene los CDs muy largos, tío En la Q y la E Los CDs son la hostia Espera recuperarlo un poquitín Vale, este tío Ha guardado en el lago Creo Venga, que le vamos a pillar Era el momento Mira, mira Ahora no tienen nada ¡Pum! Nada, me lo ha visto Es que tiene unos gankeos Guapos esta tía Ya os digo que Son gankeos en los que Meten muchísimo daño Con la M Es que le sacas casi toda la vida Y el salto es larguísimo Además mete slow, ¿sabes? Así que lo sentencia bastante Guay, con el ulti puedes hacer insects y todo O sea Tiene gankeos súper puto La golfa esta Un bendito guaraki No quiero ir a ciegas Vale, no tiene aún nivel 6 el casadín Tuve ese nivel 6 La pillábamos Y yo creo que la garchamos Talía que la lleva bien Es un buen campeón Cuidado, golfa Hostia de lo que te ha ido Talía para que la controla Mi amigo con el que a veces hago primer Y en Minifer La juega La hurraca Y la verdad que la La juega bien, ¿eh? Se saca los carritos el cabrón Vamos a rapiñar aquí Que se nos va el carapulpo Pues me la agarro yo Vale, esta mujer se ha ido también Oh No te llevas ni uno, barri cabrón Quiero pushar lo más rápido posible Para que pierda el otro Venga, buena cabrón Te he llevado dos minios Y porque Porque le ha dado lástima, ¿sabes? Vente a gankear a mi hijo De paso te he pushado Pero vente cabrón ¿Quieres casadín? Eres el maestro del roaming Este tío está muerto, ¿eh? Puta es que no tengo yo ulti Si no, lo metí en la torre, ¿sabes? Vale, está muerto Está muerto mi hijo Está muerto mi hijo ¡Mira, pajera! Sí Dedícate a correr Mira, puh Que se quede ahí Lol, de lo que le ha ido Hostia, pero ha sido worth Porque además le ha hecho gastar el flash Pues Dentro de poco me vuelvo a tener aquí Ahora las buenas cosas de pusharle la línea al mid laner Es que aparte de que le haces perder toda esa experiencia al otro En caso de campeones como casadín y campeones de muchos roaming Le da esa libertad, ¿sabes? Tiene unos cuantos segundos ahí que pueden aprovechar para hacer roaming Mira, mira ¡Pum! Eso sí, cuando se me acaba la Q no tengo una puta mierda de attack speed ¿Sabes? Pues vamos Vamos a jugar al delete Ah, uno Mira, teo Me voy a guardar esto Que no quiero que venga el chino C y me lo robe Y si quiere que entre la pajera y casadín lo pillan en un momento ¿Sabes? La visión Mira, déme el guerrero Y la bota voy descalzo Espérate A ver, sí, me lo voy a hacer Me iba a hacer la bota, ¿eh? Me iba a hacer la bota Me estaba arrepintiendo de disparar, pero Sudo, sudo Daño Darme da magia Vale, el equipo general va bastante bien, ¿eh? Darius, la verdad que le estaba comiendo un poco la tostada a nuestra amiga Riven Pero le hemos pegado un campeito guapo, ¿sabes? Y ahora Quizá Riven pueda empezar a meterle en uno contra uno Lo que pasa es que Darius es jodido siempre Muy bien Es que pica un montón, tío Ahora con el guerrero empezamos con los deletes, ¿eh? Espérate que me falta semilla Yo muelo el dratar y las pollas, mirad A este le voy a dar un salto desde aquí atrás, sobrinillo Hilo un poco como en el ulti para allá y lo dejamos vendido, ¿eh? El salto de esta tía es larguísima ¡Eh! ¡Millica! ¡Oh! La hay salvado, ¿eh? La hay salvado Estaba aún básico Hostia, ese Darius tiene que estar súper tilted, chaval Y tiene que estar echando fuego ahora mismo ¡Ja, ja, ja! Tiltear a la gente, sobrinillo, es otra estrategia válida, ¿eh? Es una estrategia bastante, bastante válida ¡Cuidado ahí! ¿Qué huele tiran las pedras que le meten la calva al pulpo, la otra? ¡Oye, igual te lo hago yo pagar! ¡Igual te lo hago yo pagar! ¡Oye! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Fuera, sí! ¡Oh! Así funciona la vida ¿La ha entendido usted o se lo vuelvo a explicar más tarde? ¡Ah! Venga, vamos Lo que os digo, no es mal jungla, ¿eh? Esta tía Es anti-meta, sí O sea, no vas a ver nadie que juega triste a la jungla Pero, que fue... No es mal campeón, ni mucho menos, para la jungla Y como pilles kills, después eres un infierno Bueno, ya veis, el daño que les meto Y el campamento de los pajarillos cantores te lo haces del tirón O le vamos a matar al chinozao, ¿eh? Ha decidido irse el carapulpo, bueno Tío, le iba a poner un war No lo tengo, lo tengo en CD Es que igual tienen war ahí y me están viendo Y además le falta mucho para llegar a la botlane Y iba a aplicarles una barriñeira Eso no sé Les puede ganar de dice altas por detrás Los empujas con el ultimate Y se los metes ahí la boca del lobo, ¿sabes? De hecho, una de las partidas que he hecho Tengo un big play, sobrinillos, que los vais a flipar, ¿eh? Para la siguiente recombinación de big play lo veréis Un doble en bot haciendo díseles y pollas de vinagre Me la saco un montón Vamos a ver qué podemos hacer por aquí ¡Ah, fallado, golfa! ¿Esta usted ha muerto? Venga, bien Y venga, vámonos, vámonos Voy a cogerle un par de minions A ver, pues nada, tú A ver, yo vamos a pusear un poquitín Se me lo lleva todo Puede ser así ¡Eh, eh, eh, eh! Ya no te ganqué Vale, ahí tenemos ¡Ah, no, no tenemos el dragón! ¿Qué? ¿Alguien lo ha robado? La talilla, creo Me cago en la puta Esa ya la tiran ellos ¡Venga, vámonos! Algo bueno que tiene también Tristana Es que tira las torres Que da puto miedo, ¿eh? O sea Esta sí que se la fuma la golfa La botica Que tengo ya el pie lleno de callos Y a por la letalidad Sobre niño O sea, esto Desde que tiene Es el guerrero Y la Yombo Cuando te acabas la Yombo Madre mía Os lo digo Que es que un tanque Lo bajas casi entero, ¿eh? Si le hace petar la bomba A cargar al máximo Joder Con la ayuda que me lo da Riven Y parece que todavía No lo pasa demasiado bien ¿Sabes? Que va Para jugarle a un Darius con Riven Tienes que tener algo Algo de skill, ¿eh? Muy bien Es que la ETH te ayuda a un huevo, tío A pulsar en la polla ¡Eh! ¡Te he visto, Urraca! ¡Te he visto! ¡Ha somado el pico por ahí Entre la hierba! Cuidado que igual te salta la otra Se emociona usted Golpe de Fufu ¡Oh! ¿Ves cómo hacen los pajarillos cantores? ¡La polla, tío! ¡Eh! Hostia, mal chinozado, ¿eh? ¿Qué te he visto, Wolfo? Mira, mira ¡Eh! ¡Dale! ¡Buena! ¡Oh! ¡Ah! ¡Dámelo! ¡Eh! ¡No vale la fiesta! ¡Eh! ¡Me vuelvo loco! ¡Dale! ¡Tío, debería estar muerto! ¡Me he vuelto loco! ¡Me he vuelto loco! ¡Esto destruye, sobrinillo! ¡Buena, coño! Y esto me lo agarro yo, ¿eh? Con vuestro permiso ¡Lol! ¡Me he vuelto loco! Es que... Es que te lia a pegar botes Y al primero... Le estaba metido el ultima A mi fortuna Y me lo llevé yo Con la bomba Que le dejé puesta al chino, ¿eh? ¡Buena, coño! Pues casi, casi Me saco un cuadro ahí Dando saltos, tú ¡Ah, bueno! Mola mucho Es divertidísimo Sobre todo Jugar este personaje de jungla Es divertidísimo, tío Te da muchas opciones, ¿eh? Para bankear y tal Igual ahora tenemos que bankear El papito Darius otra vez Para tiltearlo un poquito más Lo llevo yo Ya no puede usted Ya no puede usted Hemos machacado mucho Ese Darius, tío ¿Qué pollas ahí hay? Un momentito o guay Es igual Yo quiero la sangre De la orraca ahora mismo Está el otro también No le va a echar huevo A la orraca Me están viendo, ¿eh? Tal twist de fate El gitanillo Haciendo de las suyas Por ahí Ha ido a proteger la torre Bueno Pues me parece muy bien Me parece correcto, caballero Hostia, a ver Digo, aquí igual no me No, no, no No me están viendo Y me ha pegado Me lleva un pedrazo Me lleva un pedrazo En los dientes Es que con la cabeza Que tiene Que tiene la señora Como para fallar ¿Sabes? Me ha tirado Toda en la frente Con la E Lo que digo Es que Este campo De los pajarillos Los cantones Te lo haces solo, tío Y mira Vamos de nivel Como los laners ¿Eh? Ay Me funciona así, golfo El último, tío No tenía flan Ah, que reviento Mira, mira el daño, tío Es un tanque Mira, mira, mira Me cago en la puta Lo revientas, tío Esta tía De letalidad Jugando al bus Ya ves que es que Tiene un daño, tío ¿No te va a usted? Tío, mira Uh Me cago en la puta Yo estoy aprobando A sorrineros Pero nada Es que Yo no estoy jugando Llevo unas cuantas partillas Pero estoy pasando pipa, tío Y la verdad Que me está dando buenos resultados Está rota Reinventando el meta Este es el barrimeta Hostia ¿Cuál me lo podría dejar usted? ¿Qué? ¿No te he visto, golfo? Mira, mira, mira Muérasi Vamos a ir a ver Invencibles con la cabezona, tú Lo dejas Mira, qué buena señora Eso es porque me quieres Sobrini Ya esa mujer me adora Porque le hemos salvado a la línea Pero mucho Mira, mira cómo me quita la fruta Al cangrejo, cabrón Qué asco Con lo bien que me caía Ese personaje ¿Le estoy cogiendo un odio? Creo que me está viendo el otro No, no me estaba viendo Pero ahora sí Es que Es que El combo El combo Mi fortune Leona es durito Con todo el cc que tiene la otra Cometa un buen ulti Al menos a uno está segura Mira, mira Mira, papá No, no, no No, no No, no Lo que falso Que falso Que casi me muero Pero he visto por donde han pasado las cuchillas Me han dado Me cago en la puta Ese hitbox Es la cabeza Es que la tiene muy grande Te lo tengo dicho Jordel Hazte la más pequeña Venga, bueno Jordel, cabrón Fila fantasmal Que no falte Y espador Mucho AD Quiero mucho AD Ahora mismo, sobrinillo Que ya veis que lo que pego No tiene mucho sentido ¿Qué es esto? Con el salto tan largo que tiene Los inces lo hacen súper fácil Y hay veces que puedo hacer De hecho el bitplay que tengo guardado Sobrinillo Es para que lo veáis Es una W flash Sabes, detrás de él Y después me hago un doble ahí Contra los dos que vamos Está guapo Ese play lo veréis Veamos el gitánico Que está por ahí tirando las cartas a la gente Hostia Darius, amiguito No te lo quiero hacer ¿Te aseguro que no te lo quiero hacer? No quiero hacértelo Me sois mal Me sois mal ya Lol Le estamos Le estamos Jodiendo la partida A ese hombre Bueno, en verdad Hemos gankeado Si os fijáis Hemos estado en todas las putas líneas Vamos a A casi muerte y asistencia Por minuto Me cago en la puta Es que claro Somos a un gankeo Que tienes un pedazo de gas closer Con slow Y el daño tan bruto que metes Y es que nos balean mucho Salto para provocar Muy bien Es que mirad también como limpio Está cargando el saltico El El pullpacker Dominación Buena No sé ni como La ha matado Habría sido un rebote De la Q Que quita Quita tres cuartos de vida ¿Sabes? Aquí la puedo liar hoy un poquitín Cuidado La horraca Mira, mira Pum Pum Había escuchado la bomba ¿No? La ha tallado En la cepa a la oreja Y yo que me alegro un montón Joder La mi fortune Pavo A coño Se han rendido Me cago en la puta Hostia Pues bueno Sobrinillos Es lo que Lo quería enseñar Llevo unas cuantas partidas Y la verdad Es que está rota Está rota Y digo coño Voy a grabar una Y la voy a esta gente Y bueno Pues eso Espero que Lo hayáis pasado bien Probadla Porque está bastante O sea Lo que tiene es que es muy divertida Tío O sea Me lo estoy pasando Como un niño pequeño jugándola Y coño Es bastante efectiva Realmente Tira bastante ¿Sabes? O sea Ya lo veis Tiene unos gankeos buenos Un waveclear A la que tienes Un par de objetos A la que tienes el guerrero Tienes un waveclear Bastante guapo Tiene mucho añonare Y entre la bomba Y la pasiva de la E Los campamentos Con muchos bichillos Te lo hace desde el tirón ¿Sabes? Y... Y que mola mucho Coño Ya veis Hemos estado en todas Las putas líneas ¿Sabes? Y los gankeos Tiene un alto porcentaje De ser exitosos ¿Sabes? Lo que tiene de malo Es que si te hacen Counter-Gang Lo puedes pasar bastante mal Obviamente Tú una vez Un salto para entrar Te quedas sin movilidad Y si no tienes el ultimate No tienes pill ¿Sabes? Eso sí Como tengas ulti Tú puedes gankear con la W Y tal Te viene el otro juego A hacer un counter-gang Le metes una R Y lo envías a casa De su puta madre ¿Sabes? De... Eh... No toque los huevos por aquí señor Vaya usted por ahí a mendigar Y lo mandas nada por el culo O sea tienes Entre que tienes la W Como escape Y tienes la R Para hacer pill Tienes una supervivencia Bastante buena Y ya veis que Limpia... Es eso Es que es completilla Limpia bastante bien Y tiene unos gankeos muy buenos Así que... Pues nada Sobrinillo Invito a que la probéis Y me digáis que os ha parecido A mí me mola bastante La verdad Me parece muy divertida de jugar Así que venga Espero que la hayas pasado bien Y nos vemos en la siguiente Hasta luego cabrones Gracias